¡Suscríbete al canal! Me hay que decir que yo no sé Cheek no es tan buena Fox no es bueno, pero no es tan malo Yo creo que con Cheek tu debes aprender a manejar la presión de Fox Y al mismo tiempo ser rápido también Porque también eso pasa mucho Que los Cheek se quedan atrás en la velocidad A pesar de que el Cheek tiene las herramientas Como poder al menos Rivalizar a Fox en el matchup ¿Te entiendes? Aunque Fox gana el matchup No es una vaina de que tan feo Y se han visto en muchas ocasiones que mucho Cheek turo Le ha ganado a los mejores Fox Eso es verdad Ahora que tu lo dices Yo creo que eso de manejar la presión de Fox Yo creo que la mejor herramienta que tiene Cheek Es el juego en plataformas Los Shield Drops y sus Shorthop que llegan a la plataforma Sí Los Shield Drops Algo muy sencillo Pero muy útil es el Light Shield También para la presión Y variarlo entre Light Shield y Normal Pero también como que la velocidad de los Weidas Pero también como que la velocidad de los Weidas O sea, cada vez que tu vayas a un Deck Shades Tu vayas a una vaina Si tu tiras un Weidas Ese Weidas no puede quedar media Entonces Weidas tiene que estar Go the hallway Obligado Si También es verdad Pero con todo esto La última Sheek que vimos como que Lográndolo contra los mejores Fox Fue Plop Si Pero el juego de plataforma Si Si, no, no, no Los juegos de plataforma de Plop Otra cosa también es quizá los Needles Los pinchitos de Sheek Me ayudan Quizá ayudan un poco a Fox Con la presión Estoy especulando Yo no conozco mucho hermano De ninguno de los dos lados A mi me gusta mucho la mano Sheek Fox Del lado de Fox Porque yo no soy Sheek Y Cuando pasa lo que yo te digo Como que por ejemplo Yo estoy caliente Y la Fox Y que la Fox Y la Sheek da como que Slope Es muy Muy fácil Hacerle lo combo Es muy O sea, como que todo cae en su lugar fácil Porque entonces imagínate Como que los Wave Shine Eh Y entonces Ella no es como un Floating Full Yo entiendes Como que los combos se le pegan ya Pero un Heavy Si, es verdad Como similar a Marv Pero a la vez Tampoco es tan pesado Como para tener que depender De los Tech Chase Como con los Space Y con Falcon No También Yo diria que Saber reaccionar Y no ser monota Si tu puedes lograr Eh Bueno, si le doy fotos Le doy fotos Le doy fotos como que Temblando Yo creo que lo que le pasa mucho Eh Como el de la otro día Eh Yo creo que si tu Si tu logras hacer buenos mixups Y tu no te vuelves monote Aunque quise el problema del personal Como ella tiene muchas opciones O un grupo de opciones Que funcionan muy bien Eh Cuando la gente Juega mucho Tal vez con una sola persona O O O O O no se preocupa mucho En aprender nuevas cosas Eh Ya después de En una mano o dos Ya tu sabes más o menos Lo que ellos van a hacer Y entonces Como los Punish son tan fuertes Ya Después de ahí Como que Se vuelve a estar fácil En algún momento Si tu Si tu puedes lograr Como mantenerte arriba Y Y que la shit no te varíe el juego Ok Si Hablando de eso Yo Entiendo que Raul Esta teniendo problemas Para variar su juego Pero El esta trabajando en eso Si Yo entiendo Yo entiendo que Las cosas que el si hace Eh Si Juan si eres monótono Las cosas que el si hace El hace Si Si El problema es que Uno sabe Si 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 el logra agregar Más cosas O arsenal Como de mixers De textiles En general Eso fue lo que yo le dije Yo le dije algo parecido Yo le dije como que Tu tienes buenas herramientas Pero el problema es que Tu solamente tienes una De cada una Si tu consigues un par Más de herramientas Para cada situación Y la gente no sabe Cuál tu va a ser El va a estar rotisimo Si 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 Que se genera Roshin Tu no le das Un experimento de que haya el triso No hay forma Si Si Ahí lo hace muy muy bien Yo me sorprendí la primera vez Que el no ha visitado Y que oh Si O sea Salió rápido Salió muy rápido Y El lo hace con Fox El lo hace con Fox También Con Mars también Ah mira Mira que también funciona Las cosas que el si usa Yo Después de que el me hizo Eso con Con Chitky También me lo hizo con Fox Que lo hace igual de rápido Eh Yo lo empecé a hacer más con Fox Y funciona Me funciona Me funciona Loco Como que me la pina Pero en verdad Yo puedo sacar un nerd Aquí mismo súper rápido Y rompele la presión A esta gente Que no la está haciendo tan heavy Y funciona Loco O sea que Es Rauchi Que te inspiró Una de las opciones Si Hasta mi Yo hago el nerd Ahora el shield con Falco Cuando del otro En alto por ciento Yo lo quiero sacar del stage Yo le hago un nerd Eh Porque Sean loco Lo va a mandar para arriba Y fácilmente ni le doy otro golpe A aquel nerd Yo vi que te lo hiciste con Steve Yo vi que te lo hiciste con Steve Yo vi que te lo hiciste con Steve Y de la esquina también Y de la esquina también Tú ves la mano está muy cerca Y ya parece que Raul Se está quedando con Sheik Si Esto fue otra cosa No sé si Yo creo que yo lo dije ahorita En un set de él Él me dijo que ya él va Se va a olvidar de Foxy De Mars Él me dijo Que él vio la mano de torneo De esa de él Y él dijo en verdad Si yo seguía con Sheik Yo tenía más posibilidad Y con Mars No como que no No se sentía natural No me acuerdo como fue la palabra cruzó Pero se dio cuenta que Que es el way to go Para él Ahora parece que Leo Está como calentando más Está fallando menos cosas Y Raul está como dudando las cosas también Parece como tú dices La presión de Fox Al Leo tener mejor presión Raul está dudando más las cosas Ahora que me fijo Raul es un jugador famoso Por rodar mucho Casi no está rodando No importa Me gusta cuando lo digo Cualquiera se devuelva a ver a mi mano como Steve pero también como un momento en lo que él te leía de una manera que si tú lo ves desde afuera te queda como que es verdad, yo puedo ver eso, he dado otras cosas. Hay momentos, me pasa mucho, sobre todo cuando estoy en torneo, que estoy pensando en hacer una opción, reacciono a lo que hace el otro, como quiera lo hago. Como que, no sé, eso quizás por un lado después. Sí, 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 yo entiendo, como que tú sabes lo que va a pasar, pero hacer lo que tú estás haciendo todo el tiempo, por lo que te dan golpes. O sea, yo lo digo más como que es, sí, yo sé que viene, ah, mira, viene eso, no lo voy a hacer, pero como que ya tu cuerpo recibió la señal de que tú lo ibas a hacer. Sí, 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 entonces se mueve solo, es una rabia. Es como que el monstruo de un nervio es más fuerte que la reacción inmediata. También hay otra cosa, yo creo que uno puede prepararse mentalmente para uno, ejecutar la señal del cerebro que uno quiere, en vez de la que uno está acostumbrado, como que te borrar la patrona es más fácil. 2-0 verdad. ¿Qué pasa? Uuuuuh. 2-0 verdad, Juan. ¿Quién? 2-0. Efecto, que está faltando, sí. 2-0. Ok, gracias. Aló, saludos, buenas, compañero. Ah, ¿qué te estaba contando tú? ¿Cuánto está? ¿Cómo está? Eh, se salió el... 2-0. Ok. ¿En serio o Leo Fox lo está pensando mucho? Él está pensándolo mucho, yo creo que son esos nervios de torneo. Pero él sabe que... Sí, sí. Él está... Como dicen... Better character. Better character him. Como que mi personaje es mejor que yo, mejor que el tuyo. Yo voy a coger los chilling, voy a hacer lo que yo tengo que hacer. No es como parece que él está haciendo. Bien. Y la vuelta es bastante cerca. Yo estoy seguro que si lo hubiera cambiado a Mars, no tuviera tan competitivo. No es como... Recordamos que puede variar, puede cambiar de un segundo a otro. Sheik puede... Gimpear a Fox. Fácil, fácil. Fox puede hacer un Diparate así. O puede pegarle un Shine, también. Guau. 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 Fue hermoso. Esto a tiempo. Raúl Grapp. ¿Después de esto vamos tú y yo, Surato? Yo creo que sí. Ya no hay más... Sí, tenemos que ir tú y yo. Ya me estoy sacando las enemas de la venta así. Me entiende. Míralo ahí, lo Neth. Lo Neth, saliendo del equipo ahí. Y yo siento como que muchas veces, Raúl lo va a matar, pero no sé como que no lo va a hacer. Como que le fallan los comandos, tú dices. O sea, mira, mira que... Sí, mira que es el que está. Y... Raúl en el primer lead. Me hubiera gustado malado, la plataforma. Raúl parece como que se está poniendo nervioso ya. Con todos esos roles. La de... La de... La de... Eligio, Marito. ¡Uh! Un saludo a Eligio, si está viendo. Cosa que dudo. Sí. Pero no importa. Bueno, vamos a ver. Un... 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 Parecio casi que lo metió debajo del mundo y ya. Pero bueno, el techo es aquí. Uh... Pero se desespera... Un... 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 Un...